Bueno, 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 bueno. A ver cómo arranco yo esta entrevista. ¡Qué suelto se te ve! ¿A que sí? Joder, macho, la gente me mete mucha caña, ¿eh? Bueno, aunque últimamente estoy teniendo mejor feedback. Dicen, se te ve más suelto. Yo creo que me han cogido cariño. Y dicen, no, no, se te ve mejor delante de la cámara. Ah, mentira. No, no, pero es que es práctica y práctica y práctica. O sea, ya está. Qué mal lo llevo. Bueno, pero has estado mucho tiempo al lado de Quique. O sea, algo se te tiene que pegarlo. Y me sigue sin salir barba. O sea, entiéndeme. Nada, nada, qué va. Da igual. Mientras no te quedes sin pelo. Yo creo que esto no está hecho para mí. Aunque intento defenderlo con uñas y dientes. Bueno, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y práctica y verás cómo todo sale. Vamos a luchar. Oye, estás mucho mejor, ¿eh? Mira que yo te veía en los primeros vídeos. Sí. Y te veía súper... Un día te voy a coger, macho. El caso es que lo borro. Pero un día te voy a coger todas las tomas falsas y montarlas. Porque la gente... Hubo un tío que no se lo creía. No, me creo. Tú llevas haciendo esto mucho tiempo. Y yo, ¿en serio? Un día te voy a coger todas las tomas falsas que hago. Que es que no te lo puedo ni imaginar. No te lo puedo ni imaginar. Pero bueno. Eso suele suceder cuando te lo preparas mucho y tienes un guión. Entonces es complicado. Pero cuando te empieza a salir todo natural, ya vas a ver que no tendrás tantas tomas falsas. O sea, si te preparas un vídeo y haces un guión y tienes que estar pensando, tengo que decir esto, eso es complicado. Lo es, lo es, lo es, lo es. Algún día contaré la ansiedad que me ha creado. Literalmente ansiedad cuando los primeros vídeos de YouTube. Literalmente. O sea, de no dormir. Porque digo, mañana tengo que grabar. Digo, es una locura. Pero bueno, en fin. Que se va peleando. Se va peleando esto. Oye, vamos a presentar esto. Vamos a presentarlo. Empezamos. Vamos a de chachara. Álvaro, tío, que era el... Muy bien. Quería hacer este vídeo que debería haber salido la semana pasada. Esa es la realidad. Pero bueno, los motivos personales y laborales nos han dejado que así sea. Así que ya por fin nos tenemos aquí frente a frente. O casi frente a frente. Estás en Barcelona, ¿no? Sí, siempre. Bueno, estoy en Terraza, que es muy cerquita de Barcelona. Siempre me muevo por el área de Barcelona. O sea, estoy bajando cada día a esas sesiones y cositas. Pero donde vivo es en Terraza, que ya te digo, media horita de Barcelona. Si no vas a Enora Punta. Enora Punta es un poquito más. Pero bueno, muy bien. Qué guay. Que bueno, la idea de este vídeo no es presentación. Es conocernos un poco mejor. Que ya que has pasado a formar parte de la familia Stockeros, que ha sido un súper subidón por muchas razones. Por muchas razones. Me voy a centrar primero en la más profesional. Que he de decirte que alucino literalmente con tu trabajo. Literal. Ah, bueno. Pues muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Top. Muy top. Muy top. Muy top. De hecho, me acuerdo cuando hablábamos Carles, Kiki y yo. En plan de, joder, este chico hace las cosas muy bien. Y esto hay que hablar. Hay que hablar porque es muy pro. Muy pro. Además que comunicas genial. Que me tienes que dar tips, por cierto. En eso me he encantado. Te puedo decir unas cuantas cosas. Pero ya te digo. O sea, yo si me veo en el primer vídeo de YouTube. O sea, parece que tuviese un palo metido en el culo. Hola, ¿qué tal? Pues hoy les vamos a presentar. Hoy voy a hacer no sé qué. Y digo yo, pero por favor, anímate un poco. Desgraciado. O sea, no eres el alma de la fiesta de esta manera. Y así empecé. Entonces, claro, después te empiezas a soltar, te empiezas a soltar, empiezas a hacer bromas. Y después terminas desquiciado como duplicator. Ya, ya, ya. Bueno, es que eso es un high level. Ya, eso ya es la versión premium. Versión premium. Bueno, primero de todo eso. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios. O sea, yo la verdad que hago fotografía de stock y lo mejor que puedo del tema de vídeos y esas cosas. Y la parte de comunicación. Si bien yo cuando me veo en los vídeos digo tengo que mejorar esto, esto, esto y esto. Sí que tengo una parte que ya tengo más o menos que estoy conforme. Que es como sale el vídeo, digamos, y como sale el audio. Que son dos cosas que a mí me importan siempre mucho. Porque cada vez que veo un vídeo, si lo escucho mal, es que no puedo. ¿Me entiendes? Yo te veo, me hablando del vídeo, voy a hacer que entre un poquito más de luz aquí, ¿vale? Vale, tranquilo. Hablando de eso mismo, yo te veo que o te siento muy metódico. ¿Eres muy metódico con todo? No, no soy tan metódico. Soy bastante desastre. Pero sí que es cierto que cada vez que te vas dando cuenta de cosas, yo el audio no lo cuidaba mucho, digamos. Y entonces, a medida que te vas escuchando y diciendo, uf, esto está mal, esto también está mal y no sé qué. Y vas mejorando y después ya como que lo tienes como un estándar, ¿no entiendes? Pero me parece que te pasará lo mismo a ti con el tema de la fotografía de stock. O sea, al principio vas haciendo cosas y vas tirando un poco al tuntún. Después vas diciendo, no, estos mínimos. Y después de esos mínimos, pues otros mínimos un poquito más altos. Totalmente. Eso mismo de la fotografía de stock me ha pasado a mí con mis vedeítos de YouTube y todo lo que vamos hablando. Además, te digo algo con el que me siento muy identificado contigo, que es con el vale. El vale, joder, el vale, madre mía. El vale, porque incluso todavía lo tengo yo. O sea, cuando me pongo a hacer un vídeo, cuando me pongo a explicar un vídeo enfrente al ordenador, que lo hago mucho para la plataforma ahora de stockeros, que explico, por ejemplo, esto es lo que tengo que hacer y estamos haciendo no sé qué, vale. Y digo, y vale, y vale, y vale, y me lo tengo que quitar. Y me lo he quitado muchísimo en comparación a lo que era al principio. Pero es que el problema que tenía yo es que metí un vale en lugar de la pausa. Entonces estás hablando y en vez de hacer la pausa con tranquilidad, pues le metes un vale y sigues con otra cosa. O sea, el problema es que haces muchas pausas y el vale va pam, 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 y terminas con el vale taladrándote. Totalmente, totalmente. De hecho, es un mal que encima, como uno no es consciente, hasta que se ve luego. De hecho, no sé en qué vídeo fue también, que madre mía, dije 70 millones de vales. Y cuando me lo dijeron, digo, pues si no le he dicho tanto. Y miro el vídeo y digo, la madre que me parió. Sí, claro, a mí me pasó exactamente igual. O sea, porque me lo dijeron en un vídeo. No digas tanto vale, esa muletilla, no sé qué. Y yo no me había ni dado cuenta. O sea, y cuando lo editas el vídeo y todo, tú sigues en tu mundo. Pero claro, cuando te lo dicen y lo empiezas a mirar con otros ojos, pues entonces lo tratas de mejorar. Pero lleva su tiempo, porque la muletilla es muy hija de puta. Porque estás tan acostumbrado y la vas soltando, la vas soltando. Iremos trabajando, iremos trabajando en ello. A ver. Oye, centrándome en el estricto mundo stock, que ya le pedí en el tema de YouTube. Ya os pediré consejos a ti, a Kike. Bueno, a Kike le tengo la cabeza así. ¿Cuál es el tipo de fotografía que tú más cómodo te encuentras? Me voy a disparar. Dices, qué pena hacer esto ahora, no me apetece nada. ¿Y cuál es la que dices? Sí, sí, esto me apetece mucho. Pues mira, la que no me apetece nunca nada es la fotografía de producto. O sea, hacer tipo un bodegón me aburre de sobremanera. Y segundo, que soy malo, pero con ganas. O sea, yo me acuerdo... Tengo una amiga que creo que conoces, que es Saki. Durante el confinamiento estuve haciendo unas fotos ahí de bodegón. Ella es muy buena en esto. Es una crack. Y cuando le mandé las fotos, pues pobrecita, me mandé un vídeo de 20 minutos explicándome cosas. Porque eran pésimas las fotos que había hecho yo. Muy, muy malas. Yo me siento muy, muy cómodo con la gente. Para mí me es muy fácil decirle, hace esto, haz lo otro. Siempre con una sonrisa. O sea, hay mucho de psicología para trabajar con la gente. Realmente. O sea, muchísimo. Y mucha mano izquierda. Y hay veces que si son dos o tres modelos y se conocen, pues empiezan un poco de jarajajaija. Y se les va un poco la perola. Y hay que llamarlos al orden. Porque, en fin. Pero todo eso a mí... No te digo que se me da muy bien, pero es mucho más fácil que hacer el bodegón. Te encuentras cómodo con gente, ¿no? Al final. Muy cómodo con gente. Sí. El tema del bodegón, entre que poner luces de flash y sacarlos flashes y ponerlos y esto y lo otro, me da mucho por saco. A mí también me aburro. Y después que poner las cositas y dejarlo... Yo qué sé. ¿Y sabes cuál es el problema? Que yo miro mucha fotografía y miro muchos referentes. Entonces, claro. O sea, mi Instagram no tiene amigos. Tiene solo gente muy top haciendo fotografía. Porque así me educo el ojo. Y de repente, claro, me sale Paloma Rincón. Y digo, oh my god. O sea, ¿qué estoy haciendo? Bueno, siempre hay gente... Sí, eso es muy frustrante. Yo aquí, cuando veo eso, me compré el curso de doméstica de Paloma Rincón. Que me salió 10 dólares. Y lo veía y decía, es alucinante lo que hace. Y no me sale. No me sale. O sea, por más que tendría que estar mucho tiempo, pero es que me aburre. ¿Me entiendes? Y el otro tipo de fotos, que tampoco soy muy fan, es el del fondo blanco. O sea, para fotografía de esto. Que el fondo blanco... Ya no haces nada de eso. No entiendo. No haces nada de esto. Creo que nunca lo hice para esto. O sea, entonces, el fondo blanco a mí lo que me pasa es que entiendo que se vende, se vende muy bien y aún hoy se sigue vendiendo y mucho, ¿eh? Pero yo me imagino poner a una persona, hacerle 50 poses y después etiquetar eso. Ya. Y muero. O sea, muero. Muero del aburrimiento. O sea... Sí, sí, sí. Y además que... Al final tenemos una profesión que, joder, que nos podemos permitir el capricho de disfrutarlo y sufrirla sería un error. Sería un error. Sí, pero tiene mucha tela hacer el fondo blanco bien, ¿eh? O sea, el fondo blanco que te quede blanquito, correcto. O sea, lo que hace Helpy, por ejemplo. O sea, me pareció una pasada, pero yo no soy capaz de hacerlo. No soy capaz de hacerlo porque... O sea, al final lo bueno de esto es que coges tu disciplina, la que más te guste, y vas a por ella a fuego. O sea, que eso es genial. Eso es genial. Sí, sí. Oye, y todos mis amigos me dicen, joder, qué pesado, siempre hacer la misma pregunta. No cuando entreviste, que no entrevisto yo a nadie, ¿eh? Me refiero, cuando conozco a alguien, siempre le pregunto, a lo mejor le dices, oye, ¿a qué te dedicas? Y te dice, bueno, pues soy abogado. Y yo le digo, no, no, no. Pero ¿cómo es un día en tu vida? Y a mí me gusta saber eso. ¿Cómo es un día en tu vida? Pues un día en mi vida se divide en tratar de conseguir clientes para otro tipo de fotografía que no es de stock, básicamente, porque tengo mi página web y mis cosas. Ahora todo eso lo he dejado bastante de lado, dedicándome mayoritariamente el tiempo al stock. Básicamente, porque yo me dedicaba a bodas, a eventos y a turismo. En materia de turismo venían los turistas aquí a Barcelona y yo iba, les daba una vueltita, les sacaba 20 fotos y a cobrar y hasta luego. Y era dinerito muy bueno y muy fácil, porque Barcelona estaba así de turismo. Claro. Pero desde que vino mi amigo el coronavirus, pues me dejó sin bodas, sin eventos y sin turistas. Y entonces el stock fue lo único que seguía ingresando dinerito. Y dije, pues vamos a darle un poquito de caña al tema del stock. Entonces, actualmente, si bien tengo algunos clientes, algunas cosas que se empiezan a mover otra vez, básicamente mi día está dedicado al stock y dedicado a intentar conseguir sesiones y después a editarlas. Y bueno, me lo paso muy bien también en Twitch, porque me pongo a editar y viene la gente y comenta y dice cositas. Y está guay porque es un trabajo muy solitario, como lo hago yo, ¿no? O sea, porque yo no trabajo con más gente ni nada. Entonces, me pongo aquí y mientras estoy editando, pues converso con la peña. Y eso está muy guay. Y se crea comunidad. La verdad que está muy bien. Qué genial, qué genial. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿La última sesión que has hecho? La última sesión que he hecho fue el domingo, mira, en la playa. La grabé para stockeros, que lo sepas. O sea, es una sesión que hice con Kerry, una chica negrita con un pelo afro así, que parecemos dos gotas de agua, evidentemente. Sí, bueno, vamos, iguales. Gemelos, mellizos, totalmente. Y bueno, con esa chica nos fuimos a la playa. Es un poco vida de stockero, porque habían dicho que iba a estar lloviendo hasta las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde, que es la hora perfecta para ir a hacer fotos en esta época del verano aquí en Barcelona, iba a estar despejado. Y dije, vamos igualmente. Pero nos encontramos que la playa estaba bastante sucia después del temporal. Y había un viento que no veas. Y claro, con el pelo así, pues estuvo muy difícil. Pero además yo había planificado hacer algo con sombrillita y lo que sea, y ni saqué la sombrilla, porque sacas la sombrilla ahí y vuela como Mary Poppins. Imagínate, claro, totalmente. Y bueno, hicimos otras cosas, pero bien, bien. Y sesión que se va para Addictive. Lo interesante de esto es que te pones en Twitch, lo pones a editar y dices, ¿dónde lo mando esto? ¿Para aquí y para allá? Y ese tipo de cosas siempre les comento en los vídeos que van para la plataforma. O sea, ¿para dónde mando yo esto? Lo mando para Western, lo mando para Addictive, lo mando para Getty. Entonces, más o menos, la gente, lo que intento es que la gente sepa cuál es el criterio que yo utilizo para decidir a dónde mando cada una de las sesiones. Que eso también me parece que es interesante. Sí, yo soy consciente que vamos a aprender muchísimo contigo en la plataforma, porque yo te digo lo que veo desde fuera, ¿vale? Veo que no paras de trabajar, o sea, no paras. Eso sí, así. No paras, o sea, no sé cómo es tu vida social, pero no paras de trabajar. No voy a entrar en eso, no voy a entrar en eso, ¿eh? Mejor no pregunten ni la social ni la sexual. Nada, no, yo no voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso, cada uno con sus cosas. Y lo que veo eso es que te informas mucho, que estás constantemente informándote de... De tendencias. De tendencias, de todo, de todo alrededor del stock. Eso está genial. Eso creo que es una cosa que deberíamos hacer todos. Yo en este momento de vida lo tengo un poco apartado, lo he hecho mucho. Y de verdad que, bueno, al final, por unas cosas o por otras, es una parte que tengo muy abandonada. Pero bueno, como te sigo en la academia, pues ya te cojo las cosas. Muy bien. Pues sí, lo que pasa es que cuando vas haciendo stock, y vas haciendo stock, y vas haciendo stock, y muchas veces, yo en caso particular repetía la foto de la chica con telefonito móvil, porque es lo que más sueles encontrar, ¿vale? Y vas siguiendo tendencias. De repente te van diciendo, pues, de eso ya le tenemos mucho, y podrías disparar por aquí, por allá, por allá, y seguramente tenga más ventas. Entonces trato de conseguir ese tipo de sesiones, que son un poquito ahora mi objetivo, digamos. O sea, no tanto la sesión de una chica guapa corriendo por la playa, o sea, que está así, ¿me entiendes? O sea, lo que más puedes conseguir normalmente, es una chica jovencita, guapa, que tú digas, está muy bien, y la pongo con el móvil y la pongo haciendo yoga. ¿Qué haces ahora? Pues intento básicamente conseguir temas más corporativos, y temas de gente más de 50 años en adelante. Pero es difícil encontrar el tipo de modelos que estoy buscando, porque una de las cosas que se buscan es el tipo de ejecutivo 40 y largo, 50, ¿me entiendes? Pero, ¿cuál es el problema? Que el typical Spanish que yo conozco se parece más a mí que a lo que yo busco, ¿me entiendes? Entonces, yo no quiero yo, yo quiero y manolarias, ¿me entiendes? O sea, ese es el estilo. Te entiendo. Yo tengo fotos de gente como nosotros, y funcionan. Es verdad que hay que adaptarlas al perfil. Estoy contigo, hay que adaptarlas al perfil. A ver, como nosotros, o sea, entre tú y yo, creo que hay alguna diferencia. Bueno, bueno, me refiero a que no somos modelos. Me refiero a que no somos modelos. Vaya, vaya, vaya. Me refiero a que no somos modelos. ¿Qué quiere decir? Que al final, si lo sabes encajar bien, hay mucha gente no prototíticamente modelo, que funciona muy bien para según qué sesión. Pero efectivamente, si vas a un business o algo así, cuesta más, efectivamente cuesta más. Claro, o sea, lo que pasa es que yo estoy con la cabeza de lo que está pidiendo mucho Western. Entonces, Western es muy europeo y bastante alemán, digamos. Entonces, si queréis entender el perfil que busca Western, es ver a un George Clooney o ver a un Immanuel Arias. Pero es un tío finito, ¿vale? Con pelo canosito, pero con pelo, ¿me entiendes? No, no yo, que pelado, gordito, ¿me entiendes? Es otro el rollo. Entonces, es complicado a veces encontrar ese tipo de perfiles. Sea como fuere, veo que... Bueno, veo no. Algo que es un secreto a voz es que eres un pozo sin fondo de conocimiento para estas cosas, que te vamos a disfrutar mucho por aquí, por la academia. Y eso, que tenía ganas de hacer este vídeo, que como digo, lleva ocho días, siete días tarde este vídeo. Pero bueno, que por fin, más vale tarde que nunca. Ya se sabe, ya se sabe. Por supuesto. Sí, sí. La intención es compartir con todos vosotros un montón de información. Todo lo que yo hacía antes en el Patreon, lo estamos colcando ahora a Stockeros, por lo cual tendréis no solamente una clase semanal, sino que también tendréis un histórico de cosas que estuve haciendo en la otra plataforma. Y yo creo que tendréis información interesante. Por ejemplo, hay un set de cinco capitulitos que es un shooting que hice de un co-working. Y ese shooting me salió mal por muchas cosas. Entonces, primero que nada, porque la cámara no me enfocaba bien y todavía no le había pillado el truquito para que me enfoque bien. Después, un montón de cosas. Entonces, está la preproducción, está el shooting, está la selección de las fotos, está la edición y está lo que me dijo Addictive de la sesión de co-working, que me dijo poco menos que la podía tirar a la basura. ¿Vale? Dicho con mucho cariñito, porque te lo dicen con cariño. Por ahí nos pasa todo. Entonces, claro, yo me gasté 300 euros haciendo la maldita sesión de co-working con los modelos, con esto, con lo otro, y la sesión no valía para nada. Y, claro, tener eso para una persona que está o empezando en el stock o que quiere hacer en el stock, yo creo que va muy bien. Porque yo creo que la gente aprende más de los errores del resto que de los aciertos. O sea, si yo me pongo aquí, mira lo bien que me va en esto, qué crack como lo he hecho, qué super top esta foto. Sí que la gente dirá, oh, qué bien le va, no sé qué. Pero les da un poquito de morbo decir, mira cómo falla este, cómo fallo yo y lo que sea. Ya no es el morbo que también está claro, que se aprende mucho. Está claro, sí, 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 se aprende. Se aprende de los errores, se aprende. Yo, sinceramente, creo que aprende más la peña viendo los errores que viendo los aciertos. Sí, sin duda, no te quepa duda. Y yo los muestro porque yo fallo mucho. Además, generalmente, lo que más hacemos todos es mostrar más los aciertos que los fallos. Es una realidad. Entonces, de esos fallos es donde se aprende. O sea, que está claro, está claro. Sí, pero también es importante mostrar los aciertos. O sea, porque mostrar los aciertos es lo que te permite ser un referente. Sin duda, de hecho, es lo que hacemos la mayoría. Pero que no quita que la realidad es que para que haya esos aciertos ha habido y siga habiendo infinidad de fallos. O sea, es una realidad. Es una realidad. Vamos, soy el capitán de los fallos, también te lo digo. Pasa que lo intento esconder bien. Pues el otro día, un vídeo de Iván en YouTube decía que también cometió un montón de fallos y yo qué sé qué. Pero viste cuando decís, no te preocupes, chaval. O sea, es que de los fallos... Es parte del camino. Es que de los fallos yo tengo para dar y vender. O sea, de cosas que he hecho mal. Sí, sí, sí. Y que voy a seguir haciendo mal. Sin duda, macho. Sin duda. Pero bueno, lo interesante es aprender y seguir para adelante. Eso es. Y dejar de decir vale, ¿sabes, no? Eso, fundamental. Oye, has hecho... Ya que tienes dos gatos, pregunta. ¿Has hecho fotos de los gatos y las has vendido? He hecho fotos de los gatos y las he vendido. Sí, sí. Porque eso es una cosa de estoquero, que siempre tiene los animalitos por casa y dice, mira, ya que están, tengo los gatos. Y de hecho, ahora que he cambiado de casa, en esto también quiero encontrar rinconcitos, que tengo que conocer los rincones estos de la casa, dónde da la luz, a qué hora del día y todo eso. Y cuando tenga más o menos todo controlado, empezaré a hacer fotos. Y prometo enseñarlas, prometo enseñarlas. Oye, y la casa la estás pensando súper estoquera, me imagino. No te quepa duda, no te quepa duda, no te quepa duda. Esa va a ser tu casa estoquera que... Cada rincón. ...vas a aprovechar, ¿no? Cada rincón. Pues eso también es una cosa que yo estoy haciendo en mi casa, que muchas veces me organizo en mis rinconcitos. He comprado hasta plantas artificiales y esas cosas para poner así, que quedan súper bien para la fotito de stock. El otro día vino un amigo que es muy de naturaleza y casi le da un ataque al corazón de ver plantas artificiales. Ya, ya, ya. Pero bueno. Dice, bueno, si no vienes tú y la riegas tú. Le dices, si no vienes tú y la riegas tú. Pero van perfectas, no hay que regalar, no hay que regalar y dan el pego que no veas. Y ya está. Y te armas tus rinconcitos y te armas tus casas. Totalmente. Esa es otra. Durante el tema del confinamiento, lo único que yo tuve fue en mi casa para hacer las fotografías de stock. Y bueno, bien que me funcionó. No sé, hay que sacar de donde... Pero vamos. De lo poco que hay. Pero vamos. ¿Tú en el confinamiento cómo hiciste? Pues de esas fotos hice, pues con Silvia hice un par de ellas, que Stocksy una me la tiró, por cierto, de las pocas que me han tirado, por supuesto, pero completa, esa es de las poquitas que me han tirado Stocksy. Y luego hice, mi madre trabaja en un ambulatorio, y le pedí que me mandase un globo con... Ah, perdona, bueno, un globo para que no sepamos. Bueno, un motero, ¿no? Que me envió de estos. Oye, mete... Y me metió ahí, pues, algunas cositas de personal sanitario, que por supuesto se devolvieron. Y hice algunas fotos. Vestí a Silvia ahí. Hice como una especie de comprobetas y demás. Hice alguna sesión. En un rinconcito de casa, porque tampoco tenía mucho más. Y ahí saqué alguna sesión. Eso lo petó, ¿no? Eso lo petó, porque... Funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Y luego tuve la... Buena suerte. Tuve la buena suerte, que se me puso una muela muy mala. Y yo voy a una... A una esta de una amiga, a una clínica de una amiga. Y aproveché lo mal que me fue la muela para hacer fotos. Hice todo el este. Y también fue una sesión que funcionó muy bien, porque me la llevé al tema supermédico, no, dentista. Me la llevé al tema supermédico. Buscando rinconcitos también. Y me funcionó muy bien también. Me funcionó muy bien. Y poco más hice en confinamiento, ¿eh? En confinamiento no hice muchas más fotos, es la verdad. Pues eso. Me acuerdo que una semana antes de que nos confinaran, sin saber lo que era eso, no tenía ni idea de lo que era en confinamiento, me dio por llevar... Hice a Silvia unas fotos con una mascarilla, pero una mascarilla de las que utilizan los albañiles cuando pintan o cuando hacen algo así, que no es ni sanitaria ni nada. Y las cuatro primeras semanas, cinco primeras semanas, se vendieron muy bien. Luego, evidentemente, dejaron de venderse porque no era la mascarilla que había que utilizar para entonces. Pero al principio era lo único que había. Entonces, bueno, pues peleando. ¿Y en vídeo qué tal? Y en vídeo estamos empezando, déjame. No, no estamos empezando. Ya por suerte llevamos un tiempito. Lo que pasa que es verdad que si lo comparo con la carrera de fotógrafo, pues es súper virgen. Pero... Yo también. Cada vez me encuentro más cómodo y estoy contento. Estoy contento con esto. Pues te cuento con respecto al vídeo en mi parte. O sea, yo soy el típico que tengo todo para hacer vídeo y estoy en la sesión de foto y después se me pasa el vídeo. Bueno, es que hay que educar, ¿eh? Hay que educar, ¿eh? Hay que educar. Entonces, te cuento. Hace dos semanas estuve con Carles ahí en La Rápita y estaba Daniel Mejías, que es el que hace vídeo también, que también tenemos aquí en Esto Querox con nosotros. Y dijo, Daniel, venga, vamos a grabar vídeos. Y yo creo que es esto y el otro y me picó el gusanillo e hicimos un montón de vídeos con Carles y ahora, a partir de ahí, a cada sesión que voy, me llevo el gimbal, grabo videítos, hago cositas y está súper guay. Ahora... Es un plus, es un plus. Otro mundo, ¿eh? Es otro mundo. Pero yo te digo que es algo que funciona. Que es algo que funciona y cada vez va a funcionar mejor. Y cada vez va a funcionar. Yo le doy mucha importancia en los vídeos. Yo al 70% de las sesiones voy acompañado, pero el 30% que no, hago vídeo. Muchos menos, pero hago vídeo. Sin duda. Así es que, bueno. No me quiero extender mucho por dos razones. La primera, porque la cámara va a dejar de grabar a la media hora y no es el tiempo que llevamos. Y el segundo, yo tengo que decir, si es que esto es naturalidad, pues porque tengo al pintor en casa y tengo que atenderlo. O sea, si es que esto es real life, real life. Pues bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por el ratito que hemos pasado, Santi. Eres un crack, Álvaro, de verdad, que vamos a aprender mucho contigo. Yo el primero, que insisto, que en este momento que yo no me estoy informando tanto por tengo la vida a la vuelta, contigo va a ser esto aprender mucho, mucho, muchísimo. Así que... Me alegra mucho. Welcome, welcome to Stockeros. Bueno, muchísimas gracias. Y gente, ya sabéis, hay que apuntarse a Stockeros, que la verdad que es una plataforma que está genial, que tiene un montón de información. Yo ya estaba en Stockeros desde hace más de año, año y medio. Bueno, estaba en la academia, bueno, ahora Stockeros y tenéis información de lo que queráis si lo que queréis es triunfar en el Stock. Así que ahí los esperamos. Tío, un abrazo grande, grande. Nos vemos en el siguiente. Venga, muchas gracias. Chao. Venga, hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.